Por si volvieras Por si volvieras con hambre Que el hambre puedas hacerte Y en nuestra mesa Hay un lugar esperándote Por si volvieras Con hambre Que el hambre pueda saciar Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en vela Para besarte al llegar Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en vela Para besarte al llegar Para besarte al llegar Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Caminos en vela Por si volvieras 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 Por si volvieras